Muy buenas chicos, aquí seguimos con Zelda, ¿vale? Voy a conseguir unos cuantos de corazones, ¿vale? Está investigando un poquito, pero muy poco No me he hecho nada, está investigando por fuera Pero bueno, ya os diré Por aquí no se puede pasar, como veis Y bueno, ya está Retornamos por aquí Cuidado con las bombas ¿Vale? Bien, perfecto Y va Voy a mirar a ver que hay por aquí Una tupia Todo sirve Bueno Eh, me he equivocado Dios, ahí va ¡Bum! Vámonos Y ahora tengo que coger el escudo ¿Vale? Porque si no Con esos pinchos que tienen La espada no te servirá de mucho Tienes que darles la vuelta ¿Veis? Así se le da la vuelta Así de fácil Si queréis, acercáis Y le dais a ustedes Y bueno, aquí en este cofre Tenemos La brúcula De este mapa, ¿vale? Bueno Seguimos Tened cuidado con estos Porque Me parece que es este ¿Veis eso? Eso es un No sé cómo se llamará Pero te roba los guiles Te atrapa y te roba guiles Guiles Joder, en el Final Fantasy Eh, rupias Coño ¿Vale? Perdonadme A ver si hay un corazón por aquí Coño Bien Vámonos Mira otra bombita Cuidado que Joder, anda Yo también soy bueno Dios Soy más Nope Bueno, venga, vamos Vamos celda Por aquí Coño Eh, vale Estas vagonetas Las usaban los hombres Para moverse por la mina ¿Nos montamos? ¿Qué ocurre? ¿No será que te da miedo? Desde luego ¿Cómo te puede dar miedo Una cosa así? Vamos Monta Bueno, venga ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa cara de felicidad? ¿Cómo os gustan estos cacharros? Con lo bien que se va a pie Vamos a ver Primero La primera cosa extraña Que he visto ahí Es que una vagoneta Que la vagoneta tuviera motor Y fuera tan Que la vagoneta tuviera motor Y fuera tan rápido Fue lo primero extraño Que he visto ahí ¿Vale? Y segundo Que después De montarse la vagoneta Quien estaba feliz Era Link Y el otro estaba Y el Efi ¿O era? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el capullo ese? Pero bueno Ya lo Ya volverá el nombre Tranquilidad Venga, vamos Por aquí Y nos tenemos que cargar Los de los pinchitos Así que Utilizamos el jarrón Uno menos Dos menos Venga Y otro menos Y ya está Aparece ahí Una entrada Anda ¿Quién es para decirnos Que había una entrada En un sitio así? Si quieres que te ayude A minguar Ponte encima Y pulsa el botón R Si te dijera Yo donde hay entradas Bueno, venga Seguimos Ah no, por aquí no Por aquí Por el huequecito este Cuidado con las tortugas No podéis hacerles nada En este momento Lógicamente Vale Ahí tenéis un corazón Después lo cogeremos Creo que después Lo cogeremos Y bueno Aquí Perdón si le doy Mucho a A la tecla De ir más rápido ¿Vale? Dije que no le iba a dar más Pero Hay veces que Le sigo dando ¿Vale? Espero que no se moleste ¿Vale? ¡Ay! Mierda Morir Es que es como Un tip que tengo Lo de la tecla esa Adiós Bueno Cogemos el mapa No sabía Porque era lógico Que saliera El mapa aquí No iba a haber Una cosa buena Ahí Yo el mapa Es que no lo utilizo mucho Así que A lo mejor Lo miro Por si se me ha quedado Algún cofre atrás Pero Poco más Bueno Seguimos Uff ¿Qué calor hace aquí? ¿Cómo que Llegamos ahí? No lo contamos Bueno Ya me he caído Pero Y lo único Que he hecho Es perder No sé cuánto Lo ha perdido Es que hay que quitarlo Si no No lo podemos pasar Nos caemos Al lava Seguro Joder Venga Vamos Bien Joder Putas llamas Venga Vamos Ven pa' acá Ven pa' acá Vamos Venga Bien Y ahora Me cago en la puta Ahí va Canasta Aspirador Ultramáximo Animalito Toma Ahí Corre 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 Ahora Voy a coger el cofre Antes de que se me olvide 50 rupias Vale Bastante bien Eso Pero bueno Y ahora tiramos Por los tornados Porque no hay otra Forma de seguir Vale Y ya está Venga No seáis tontos Si tirad Para adelante Porque por ahí Es por donde hemos entrado Si os acordáis Así que Bueno Abrimos la puerta Tenemos que poner esto En el boquete aquel Vale Voy a dar Velocidad Vale Y ya está No tenemos La llave pequeña Vale Eh Si Se cierra la puerta Etc Etc Venga Más bombas El carro Como veis Parece que Va todo Va todo Acelerado El carro Pero el carro No tiene motor Ni nada Nunca he entendido eso Pero bueno Este es un juego Hay que Hay que Dejarlo Venga Muy bien Vale Escudo otra vez Con dos toques Se mueren Como veis Ahí me dejáis la rupia Pero bueno Como veis Si hubierais tirado Por aquí Con 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 Convertido En minish Eh O hubieran pillado Ahí No O hubieran pillado No Si hubierais caído En el hueco Este Y no hubierais Podido pasar Como veis Este vanguard No podemos coger Porque está al revés Pero bueno Nosotros Como somos Los más canis Tiramos Por ahí En medio Y no nos pasa nada Bueno Si Me han atacado Los murciélagos Antes Pero bueno No es nada Voy a dar velocidad Para que Plote antes Y aquí tenéis El corazón Que os dije Vale Encima de todo Me rellenan Toda la vida Muy bien Perfecto Mejor dicho Toma jarna Uy Uy ¿Por qué se escondía? Es como el que se esconde Debajo del agua Cuando le tiran algo En la piscina Pues igual Joder Dios de puta Bueno Por aquí Y como veis Aquí va a haber Peleda A repartir Parezco un boss Con la Un boss Que va dejando Por ahí Bombas Si se fijáis Morir Bumba Ay Tres menos Ay No se la he cargado Boom Perfecto No hay que cargárselo así Se lo podéis cargar Con la espada Directamente Pero bueno Aquí tenemos Un nuevo objeto Un nuevo utensilio El bastón revés Que será Utilísimo Vale Vamos a ponérselo ya Porque lo vamos a utilizar En breve Vale A ver Que hace Veis Que lo ha intentado Poner a través Pero Se lo ha cargado Vale Supuestamente Vale Como veis A esto le puedo dar la vuelta Y ya está Oye Se me ha ocurrido Que quizá pase algo Si usas el rayo Del bastón revés En un agujero Igual sirve Para concentrar La energía Y relanzarla Bueno Pues Esto es lo que pasa Si ponéis Lo ponéis en el agujero Ahí tenéis Una entrada Y ahora Podéis poner bien El baun El baun Lo control remoto Me cago en todo Venga Venga Vamos Posiblemente Haré Ya Dentro de bastante tiempo El otro Zelda De Gameboy Que es The Link to the Past The Link to the Past Me parece que es ¿No? Creo que sí Así que Bueno Ahora podemos Continuar Por aquí Voy a hacer Un quick save Por si acaso Pasa algo Que nunca se sabe Y bueno Voy a parar un momento ¿Vale? Vale Seguimos Perdón por el corte Y bueno Nos convertimos en minis Primeramente Por aquí Vale Vale Y vale Bueno Ya está Y ahora Avanzamos Por aquí Esto no hará Las cositas Esas no harán Nada De momento ¿Vale? Pero bueno Ahora sí Harán cositas Ahora se meten En los huequitos Para que nos den Y ya está Bueno Nos piramos De aquí Y ahora Lo que tenemos que hacer Es Poner Dale ¿Me deja o no? Coño Le estaba dando la R Eh Venga Toma Es mucho Mucho más útil Para las orugas También Porque no tenéis Que atacarlas Solo Con Tirarle el bastón Este Se la La pone ya bien Dios Que complicado Soy Lo ponemos aquí lejos Y canasta Vale Tiramos de esto Vale Por aquí Vale Y lo ponemos aquí Y le damos Y ya está abierta La La entrada Por así decirlo Y bueno Por aquí Podré entrar No Vale Una piedra de la suerte Bien Bien Perfecto ¿Qué es lo que suena? Otra piedra de la suerte Vale Ahora por aquí mismo Vale Esperarse Vale ¿Veis ahí la puerta grande ya? Estamos cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Y esta es una de las zonas Que más asco me ha dado siempre De Este juego Voy a esperar A que Pase esto Mierda Me cago en la puta Dios Venga vamos Es que tenía el bastón puesto En la B Por eso me he equivocado Ay Me cago en la puta ¿Veis? Porque me da asco ¿Veis? Otra vez me he equivocado Le doy rápido Venga 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 Vamos Coño Corre Corre Me cago en la puta Ya, Dios Venga, vamos Joder, que asco de zona Ay, el corazón Quiero el corazón Mierda Bueno, venga Bien, lo he cogido a tiempo Así al menos no se caen las cosas al suelo, ¿vale? Al suelo, a la lava Si lo hacéis con el bastón Y bueno, venga, vamos En la siguiente lo cojo Venga, vámonos No Me cago en la puta, ya veis Como es esta mierda de sitio Venga ya, hombre ¿Pero qué haces? Link Estoy cogidísimo Me cago en la puta ya, coño Bien Bien, bien Ese me ha tomado cojo Venga, corre Corre, corre Bien, 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 bien He hecho Bien Corre, dale, ¿eh? Ya, ya me cago en la puta de oro Dios Ya está, coño Tan difícil es Venga, vamos Venga, vamos Bien, por fin Lo malo es que me caiga ahora Y entonces sí cuando Me voy a cabrear bastante Y por aquí ¿A dónde voy? Vale, me llevará el torbellino Y ahora podré entrar Pero ¿dónde me lleva esto? Vamos a investigarlo Venga Ajá, vale Bueno, ahí tenemos un cofre Así que lo voy a coger antes Y ya está Eh, venga No puedo atravesar el bloque ese, ¿no? Venga, una piedra de la suerte más Venga Me cago en la puta Corre, coño Venga, tela Vaya tela Bueno, aquí lo hacemos otra vez Y volvemos No, venga, dale Me cago en la... Bien, ahora Vale Y... Bueno, entramos por ahí Por el huequito Bueno, murciélago Ay No puedo cogerlo, ¿no? Porque no se podrá saltar en este juego, Dios Venga, por aquí 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 nos metete Bien, bien, bien De lado no, pero de frente sí Venga Eh, vale Por aquí Aquí tenemos otro tornado Pero no sabemos a dónde tenemos que ir Al menos yo no sé a dónde tengo que ir Supongo que tendré que Ir a ese remolino, ¿no? Y ahora ¿A dónde? Aquí A ver, la llama ¿Se le ve con esto? No, pasa nada Vale Pues entonces Vamos Eh... Bastón No Vale, ahora Eh, vale Cogemos el torbellino De la izquierda Espero que me escuchéis bien ya, ¿eh? No lo sé seguro Lo que estoy grabando Pero bueno Eh, ahora cogemos ese cofre Otra piedra de la suerte Joder, la que le han dado ahora con la piedra de la suerte Dios Venga Acá está andando Venga Joder Corre Bien Vale, entramos aquí Corre Y bien Tenemos ahí ya La llave Grande ¿Vale? Y bueno Saltamos Y tenemos que llegar ahí Ah, no Esperarse Esperarse ¿Esto para qué es? Un cofre Ah, vale Esto El teletaportador Que faltaba Y bueno Ay, mierda Joder Qué coraje Venga, vamos Bien Y ya está Vamos a terminar este templo ya No me acuerdo Ah, vale Bien, ya tenemos ahí Un hadita Que nos ha curado Yo me cre... No tenía yo nada Bueno, sería en otra partida Es que recuerdo Que se podían embotellar Las hadas, ¿no? Creo, ¿eh? Hay un momento Espérate A ver si me sale algo Perfecto Hada en la botella Te da la fuerza Cuando te haga falta Y ya está Bueno Eh... Al revés Ahora Bueno Y nos tiramos ¿Vale? Hago un quick save Y aquí habrá un monstruo ¿Vale? No me acuerdo Cómo se vencía La verdad Ahora Lo veremos sobre la marcha Ese era Me parece que Teníamos que dar Con el bastón revés Ahí Ahí atrás En el huequito Efe que tiene Joder Venga Ahí va Eso era Vale, vale Y ahora Hacemos esto ¿Vale? Tenéis que salir Rápido de ahí ¿Vale? Porque si no Os pasa lo que Me ha pasado a mí Como veis Ahora el cabrón pone Vale Ya está Otra vez Y no sé Cuántas veces Era La verdad ¿Veis? Eso lo tenéis que hacer Rápido Si no Os pilla El muy cabrón Bueno, bueno Venga Aquí parece que nos Ruelven ¿Veis? Que aumenta La superficie Se tiene que quedar Por aquí ¿Vale? Tened cuidado Con eso Porque es Un cabrón En realidad El tío ¿Veis ahora Que están Parpadeando? Pues ahora En ese momento No se podía hacer nada Vale Perfecto Perfecto Creo que este es El último O si eran tres Que no lo sé Pues no Eran más de tres Vale Eso es lo que hay que hacer ¿Vale? Tened cuidado Porque si os queméis Os pasa eso Y no tenéis control Sobre ustedes Me cago en ti Venga Como veis Se pone Más cabrón Mierda Este Ya Joder Venga Joder Venga Vamos Me cago en todo Que torpe soy Ahora Mierda Que poco Que poco tiempo Me ha dejado ¿No? Bueno Voy a despejar Esto un poquito Me cago en la madre El peñajazo Me me acaba de pegar ¿Veis que en el fuego A veces hay corazones? Pues eso es muy útil ¿Vale? Tened cuidado Tened cuidado con la puta La ave Que este tío es bastante cabrón Bueno Ahora lanzará una llamarada Venga Ahora esto lo que me faltaba ya Me cago en la puta Esto es increíble Quillo Ahora no me he golpeado Ah vale Vaya 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 Venga Vamo Sofócalo 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 Joder Vaya 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 El cabrón Este Que me va a tener Todo lleno De llamas Joder Encima Esto me da El cabrón De mierda Venga Ahora 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 Venga Coño Nada ¿Veis? Es que Es una putada Aquí Este jefe El final de este jefe Es una Putada Y bastante grande Joder Coño Ya Ahora Me cago en la puta La mierda Del cabrón Venga ya Coño Venga ya Dale Y ha dado Toda la puta Vuelta Aquí yo no he dado Venga ya Aquí yo Menos mal que Los de estos Y corazones Joder Venga vamos Un momento Voy a parar Vale Seguimos Perdón por el Parón Ahora Coño Dale Ahora Venga ya Aquí yo No me va a dar Tiempo Y encima De esto No tengo que Escopar la espada Me cago Joder Vaya mierda Ya aquí Lo siento Esto es Una puta Ay gracias Muere perro Muere Menos mal Menos mal Que trabajito Dios Que trabajito Bueno Venga Bueno Desaparecen Todas las llamas Como veis Etcétera Etcétera Bueno Ahí tenemos El elemento De fuego Jaja El segundo Elemento Del juego Vale Voy a dar Velocidad Porque Has conseguido El elemento De fuego El elemento De fuego Alberga El poder De este Elemento De la naturaleza Ajá Bueno Aquí tenemos Otro contenedor Corazón Y un corazón Más de vida Perfecto Nos sacan Y Uff Que calor Pensé Que se me iba A quemar El trasero A mi también Deberíamos Volver con Melta Bueno Aquí se acaba Esta parte Vale Chicos Y Espero que lo hayáis Disfrutado Y bueno Suscribidse Y comentar Como siempre Vale Bueno Nos vemos En la próxima Adiós